hola buenas tardes les quiero enseñar la caja que llegó de boxy charm el mes de agosto esta es la primera vez que la ordeno y pues como saben no tengo muchos seguidores todavía pero eso no importa hay que gozar el momento hay que hacer lo que a uno les gusta y bueno este es el folleto que viene y aquí te indica qué es lo que te mandaron y aquí dice que me mandaron un doctor brand por snow more que vale 36 dólares 13 key summer glow and go set que vale 42 y este es un mini set perfecto for the summer dice con cracayolas para ponerte en tu cara y es un honor no milk make up brow gel que se vale 20 y otro sunset brown c24 y elizabeth matt think me leader eye primer bueno lo voy a dejar aquí entonces este es el doctor brand que es el por cleanser y entonces este es el transki el summer glow y entonces este es el milk brow gel y entonces este es el france y es este es el france y estos son los productos que me mandaron para el mes de agosto y nos voy a empezar a usar para ver cómo cómo me veo pero como yo soy de esos tipos de muchachas que o mujer pues ya soy mujer no casi no uso mucho maquillaje pero quería ordenar la cajita para ver qué es lo que tanto escándalo hay ahorita con esta caja que todo el mundo anda ordenando y si se alegra a uno no les voy a echar mentiras te alegras que te llega algo sin querer no lo estás esperando y quieres saber qué es lo que contiene la cajita bueno eso es lo que contiene la cajita mía del mes de agosto ahora vamos a esperar la que es del mes de septiembre a ver qué regalitos nos mandan ya este les haré a lo mejor un próximo vídeo para enseñarles a lo mejor cómo se usa este y estos dos pero necesito más maquillaje ahorita en este momento no más les quería enseñar la cajita se cuidan todos que tengan un lindo y excelente día chao